Tuvieron que pasar tres años para que la unidad de inteligencia financiera encontrara una alerta sólida en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. El divorcio y el inicio de una nueva vida en España fue el tropezón. Transferencias irregulares y manejo de dinero en efectivo que le permitan vivir fuera de México. Era un objetivo primordial más para el gobierno federal. El nombre de Peña Nieto fue vinculado con múltiples indagatorias, desde actos de corrupción con farmacéuticas hasta las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El expresidente dijo que su patrimonio es legal. El gobierno federal aseguró que México no tiene casos de COVID de gravedad tras encontrarse el mapa de la República en color verde, de acuerdo al mapa epidemiológico de coronavirus. De acuerdo a los informes de salud, el martes informó que el país tenía un promedio del 10% de hospitalizaciones generales y tres hospitalizaciones en terapia intensiva, mientras que los fallecidos están en 12. Están dando seguimiento a todo porque México está en verde, pero sí estamos pendientes y tenemos seguimiento estado por estado. O sea, sí, estamos revisando. Esto es Telediario al Minuto. En información local murió a los 84 años. El exgobernador de Durango, José Ramírez Gamero, personaje del ámbito público y político, por lo que funcionarios ofrecieron condolencias a su familia. Falleció por causas naturales en la capital de Durango, en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad. Fue un académico, docente, político y asesor destacado. A lo largo de su trayectoria como profesionista, fue licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, institución en la que ejerció como docente, y fue director del Departamento de Educación Física de 1964 a 1976. El alcalde de Torreón, Román Cepeda, dio a conocer que están por concluir los estudios técnicos para tomar una decisión sobre la petición de los concesionarios del transporte sobre el incremento de las tarifas del servicio público. Adelantó que será necesario negociar para encontrar un punto de equilibrio a fin de afectar lo menos posible la economía de las familias que son parte del público usuario. El pasado martes, concesionarios del transporte en Torreón solicitaron a la autoridad municipal un incremento de los 13 a los 17 pesos por viaje y 11 pesos con tarjeta y preferencial. El gobierno de Coahuila, a través de la Subsecretaría de Turismo en La Laguna, dio a conocer a la reactivación de las fiestas de la vendimia en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Luego de dos años que fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19, María Eugenia Villarreal, titular de la Subsecretaría en la Comarca Lagunera de Coahuila, explicó que la temporada comienza el 9 de julio con la Gran Vendimia en el Rincón del Montero, concluyendo el 3 de septiembre con la Vendimia de Villados. Don Leo esperan alrededor de 60 mil visitantes de rama general de 100 millones de pesos. En información nacional, el presidente López Obrador aseguró que México será neutral ante el conflicto entre Rusia y Ucrania durante su visita a Washington para reunirse con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el 12 de julio. Aseguró que el gobierno de Biden es respetuoso con la soberanía de México. El mandatario señaló que la postura de México va a ser la misma. Nosotros no tomamos partido en esa guerra. Lo que queremos es que lleguen a un acuerdo y que haya una solución pacífica porque las guerras solo producen sufrimiento.